Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Los pensamientos negativos nos sabotean los retos en la vida. Ustedes saben que nosotros tenemos ciertos factores que son enemigos del éxito. Uno de ellos es la zona de confort, que ya les he hablado, que es la zona de confort prácticamente en un lugar donde tú te sientes seguro, donde tú no quieres hacer más nada, es como la rutina tuya diaria y quieres evitar riesgos, quieres evitar desafíos, quieres evitar cambios, miedos, sacrificios, quieres evitar incertidumbres, porque tú te sientes cómodo. Entonces, la zona de confort prácticamente es la que activa el mecanismo del fracaso y ese es uno de los enemigos del éxito, la zona de confort. Y el otro enemigo del éxito es prácticamente la impotencia de aprender. Es lo que uno dice que uno no tiene la capacidad para aprender eso porque uno simplemente no tiene esa habilidad para aprenderlo. Eso es porque tus pensamientos sabotean tus retos. ¿Y por qué tus pensamientos sabotean tus retos? Porque simplemente tú tienes muchas creencias autolimitantes. Son creencias que tú crees que son tuyas y que son propias y que tú no tienes habilidad ni la experiencia, por ejemplo, para aprender algo. Yo tengo una vecina que ella dice que se le dificulta aprender inglés, que ella es torpe para el inglés, que ella no tiene la capacidad para aprender el inglés, que no tiene esa habilidad, esa experiencia para aprender el inglés. Entonces, eso en realidad es una creencia prácticamente autolimitante que ella tiene y eso se encuentra en su estado de ánimo prácticamente y la condiciona. La condiciona de tal manera que para ella el inglés es una cosa muy difícil que no va a ser capaz de hacerlo. Yo no soy bueno para esto, yo no doy para esto. Imagínense, se le dificulta tanto el inglés que no siente esa capacidad para empezar a aprender inglés. Es que ni siquiera comienza a tomar clases de inglés porque ella está prácticamente paralizada. Y todo es mental porque todos tenemos capacidad para aprender, pero ella tiene esa impotencia para aprender porque ella tiene un bloqueo, ¿no? Prácticamente el bloqueo es mental. Entonces, cuando nosotros tenemos esa clase de creencias limitantes en nuestra vida, nosotros tenemos que revisarnos muy internamente y analizar lo que se llama el concepto propio. Porque las creencias prácticamente vienen del concepto propio, ¿no? Entonces, ¿el concepto propio qué es? Es el ideal propio, la autoimagen y la autoestima. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a revisar cuando nosotros tenemos esas creencias limitantes, porque con esas creencias limitantes vamos a evitar tomar desafíos, vamos a evitar tomar riesgos, siempre nos vamos a ir hacia lo sencillo y nos vamos a quedar prácticamente en la zona de confort. O sea, que si tú sabes solo español, tú no vas a poder tener la habilidad ni la capacidad para aprender el inglés, porque esa es una creencia que tú tienes dentro de ti, ¿ok? Y a veces las creencias, tú las heredas. Como por ejemplo, una creencia es que en mi familia las mujeres no tienen buenas relaciones de pareja, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Que las creencias se heredan, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho ojo con eso, porque esa impotencia de aprender, eso se puede eliminar, ¿ok? Tenemos que empezar a trabajar lo que es la mente y es todo lo que yo les he estado enseñando, porque son los enemigos más importantes del éxito. La zona de confort, la impotencia de aprender, ¿ok? Así que ojo, mucho ojo, se los dice el rey del colon. ¡Gracias!